El Bambi con recursos del bono de vivienda financiará la construcción del proyecto Los Lirios ubicado en el distrito de Daniel Flores en Pérez Celedón. La intención es ofrecer una solución habitacional a 20 familias en condición de extrema necesidad del cantón. La inversión aprobada por el Banco Hipotecario para la compra de lotes y construcción de las casas asciende a los 350 millones de colones. Se empleará el sistema prefabricado de columnas y baldosas de concreto. Cada una de las casas estará ubicada en lotes de 200 metros cuadrados en promedio. Tendrán aposento continuo de sala, comedor, cocina, un cuarto de baño, dos o tres dormitorios según las características del grupo familiar, que incluye grupo numeroso, familia comiembro con discapacidad o adulto mayor, comedor y área de pilas bajo el alero. Que van a servir primero para la compra de lotes que ya están urbanizados y luego para la construcción de las 20 viviendas. La entidad autorizada que está al frente de este proyecto es el INBU, que fue los que presentaron la solicitud al Bambi para el financiamiento de estas viviendas. La idea básicamente es ayudar a las familias que viven en situaciones difíciles a tener vivienda propia, ¿verdad? En el cantón de Pérez Celedón, estas son específicamente del distrito de Daniel Flores. La lotificación tiene disponibilidad de agua potable, energía eléctrica, ha nombrado público y la disposición de aguas hervidas será mediante el sistema de tanque séptico y líneas de drenaje entre los 14 metros y los 25 de longitud. Con el desarrollo de los lirios se brinda casa a 86 personas distribuidas en 20 familias. El estudio socioeconómico reveló que 14 grupos familiares están a cargo de una mujer jefa de hogar. Entre la población beneficiada existen adultos mayores y personas con discapacidad. El proyecto viene de parte de la entidad autorizada al Bambi. Ya vienen las potenciales familias que ocuparán las viviendas. Incluso eso es un requisito que el Bambi les pone para poder recibir el proyecto. Entonces las familias se seleccionan mucho antes de que el proyecto esté siquiera aprobado. Es un proceso de selección que lleva a cabo la entidad autorizada en conjunto con autoridades locales. La intención es que en el primer trimestre del próximo año ya estén las casas. En este momento se está desarrollando el proceso de formalización. Es decir, que cada familia firme la escritura de su terreno y de su casa futura. En ese momento el Bambi desembolsa el dinero de la vivienda y la empresa va construyendo la casa conforme van formalizando. Eso puede ser un proceso de aproximadamente unos 6, 7 meses mientras se termina el proceso de formalización y se construyen las viviendas y se entregan. Esperaríamos que estas familias puedan estar estrenando casas posiblemente entre febrero, marzo del próximo año. En el Bambi también hacen un llamado a la población para que acudan a realizar la solicitud de vivienda en las entidades autorizadas. Estas son soluciones que se dan en proyectos habitacionales, pero siempre existe la posibilidad de que familias que están en extrema necesidad puedan buscar el bono individualmente y solucionar también su problema habitacional. Sea familias que tienen lote y que puedan hacer la solicitud de un bono para la construcción de la vivienda, o bien familias que no tienen terreno y son de extrema necesidad pueden también solicitar un bono especial que nosotros llamamos de artículo 59, que son bonos dirigidos precisamente a familias en esta situación que incluye la compra de lote y la construcción de la vivienda. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo es la entidad autorizada por el Bambi, responsable de veral por el uso de los recursos del subsidio y la calidad constructiva de las obras, las cuales están a cargo de la empresa Ingesur S.A.